Esta es la primera vez que Valery regresa a la prisión donde lo llevaron los rusos. Nuestras celdas estaban en el segundo piso y la tortura se llevó a cabo en el primer piso. Valery es un exitoso hombre de negocios y fue arrestado cuando se resistió, después de que los soldados robaran sus camiones de su fábrica. Pero lo que los rusos no sabían era que sus crímenes fueron grabados en CCTV. Mientras saqueaban su oficina y se llevaban sus vehículos. Me muestra las imágenes en su teléfono. 14 de marzo. Cada uno está fechado. Todo sucedió poco después de que invadieran la ciudad de Gerson. Estaban defecando ahí, ¿por qué? No lo sé. Rompieron las computadoras. En las paredes de la prisión, un graffiti dice, Zelensky, ya llegamos. Valery se considera afortunado, ya que otros reclusos fueron torturados mucho peor que él. Fueron torturados severamente, fueron electrocutados, estaban asfixiando a la gente con agua. Cortan a la gente, estaban haciendo cosas que no me puedo imaginar cómo podría ser cualquier ser humano. Estábamos orando para que Ucrania regresara a Gerson lo antes posible. Por favor perdónenme, esto es difícil para mí. Es difícil, muy difícil. Por favor, perdónenme. El dolor de la ocupación rusa está en todas partes. Esta es una ciudad que aún está llegando a un acuerdo, y lidiando con un trauma colectivo. Todavía hay gente celebrando, pero gran parte de la euforia ha dado paso a otra cosa, y esa es la realidad práctica, de sobrevivir en una ciudad donde todo escasea. Ahora, cuando los rusos se fueron, destruyeron gran parte de la infraestructura, y las autoridades locales aquí dicen que este lugar ahora se está enfrentando a una catástrofe humanitaria. Cada día se hacen más largas las colas para el agua, una espera miserable en medio del frío penetrante. La energía también es difícil de conseguir. La gente se amontona alrededor de un generador para cargar sus teléfonos y linternas. Entre ellos está Lisa, que ha estado esperando aquí durante las últimas tres horas. Se está convirtiendo en parte de su rutina diaria, pero está preocupada. Podría haber bombardeos desde la margen izquierda, nos advirtieron sobre eso. Nos dijeron que debemos buscar refugio, y si no al menos escondernos en una parte segura de la casa. Por supuesto, todavía se puede sentir la atmósfera embriagadora de la liberación. Pero la gente está cansada y tiene miedo de lo que viene después. Alex Rossi, para Sky News, en la ciudad de Gerson.